Para los amigos que estén presentes Quiero que escuchen con atención Las mujeres que son bonitas Son traicioneras de corazón En San Francisco, Estado de Hidalgo Venga presente es lo que pasó En una fiesta de aniversario Un comisario solo quedó El comisario llegó a la fiesta Y lo asombro no me pudo ver Al ver que un hombre desconocido Tería en sus brazos a su mujer Lupe Rodríguez Ese será el hombre De aquella hermosa y linda mujer Que por el hecho de ser bonita Quiso culparse de su querer El comisario muy ofendido Pero cumpliendo con su deber Quiso arrestar al desconocido Dándole muerte a su esposa Un infiel El comisario se encuentra triste Tras de las rejas Tras de las rejas De la misión Todas las noches de su celda Reza por ella Una oración Nuestra gente que gusta y los sonidos Ahí lo presentamos para ustedes Ándele pues hermanos Quintana Vámonos Paquito Martínez Con más de hermanos Quintana Que suene Vamos a patearle bonito mi raza Le quitaríamos desde Casita a Tele Puro Guapaquito el bueno Se pasa en el vasito por el casita André Sol Ahí se lo presentamos con los guapancos Se baila por San André Que es Porta de Luis Por Nuevo León Aquí se hacen la molita Ságanle ¡No! La lucita de raza Que casi te la está pasando bonito En esta transmisión En esta transmisión Pez Bogán y los hermanos Quintana Para ustedes ¡Uy! Y una de las personas que se llama Lo mejor Estamos viviendo bonito Eso Por allá en Casita ¡No! 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 Y una de las personas que se llama ¡No! ¡No! Y una de las personas que se llama ¡No! Y una de las personas que se llama ¡No! 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 ¡Venosa, ándale, pollo! ¡Sama tele bonito en casa! ¡Así le quitan negros para ti, te ves! ¡Sop! ¡Saxofón, pesado, chaco, quintana! ¡Ven! ¡Otro! ¡El barrioquintana para ustedes! ¡Venosa y volar. ¡Ven! 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 Para toda la gente de Tamaulipas A este le presentamos Guapanquitos, este es el Cáceres Grabaciones de la mano cintana para ustedes ¡Súper! ¡Suscríbete! 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 Desde la Casa del Pícaro ¡Ay, ay! Con nuestra gente, saludos a los cielos, sacalosos, saluditos ¡Dé, dé! Y gente de Houston, Texas, compárense, al faro, saludos ¡Compárense, al faro! ¡Sule! Estaba en este rato buscando El tema para ser una cumbia En eso vi llegar a Columba Tan pronto que la miro bailando Aunque sea con el trapeador en casita Vamos a hacer una vueltecita, vueltecita ¡Va, va, va! Y su receso se me generó de inspiración Era una fuente de alegría y de sabor Porque Columba se movía con dulzura Con una grasa que espinaba sabrosura Se movía bonito Y italiano Se movía, tan bonito, se movía Era fuerte de sabor y de alegría Se movía con dulzura y bailaba sin parar Y Colombia se miraba que gozaba de libertad Se movía, tan bonito, se movía Era fuerte de sabor y de alegría Se movía para allá, se movía para acá Su cara reflejaba la pura felicidad Se movía, tan bonito, se movía Era fuerte de sabor y de alegría ¿Y sabor? ¿Cómo vamos? Hay gente que nos sigue allá en La Libertad Saluditos Gente desde Huelflaco Allá en la Oriana Americana Gracias Comparto la convicción vigente En Tamaulipas para todo mi equipo Y en la convicción musical ordeña Vamos, gitana Estaba en ese rato buscando El tema para hacer una cumbia En eso que llegara Columba Tan pronto que la miro bailando ¿Y cómo se movía, compadre? ¿Cómo se movía? Quiso precisamente lo de inspiración Era una fuerte de alegría y de sabor Porque Columba se movía con dulzura Con un herencia que inspiraba sabrosura Sola, sola, sola se movía Se movía, tan bonito, se movía En la puerta de sabor y de alegría Se movía con dulzura Y bailaba sin parar Y con un beso miraba Y con un beso no despertaba Se movía, tan bonito, se movía En la puerta de sabor y de alegría Se movía para allá Se movía para acá Y su cara reflejaba la buena felicidad Se movía, tan bonito, se movía En la puerta de sabor y de alegría ¿Cómo vamos? ¡Dale, bonito! ¡Dale! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Gracias a nuestra gente que nos sigue! ¡Tran mis cifero! ¡Dale, gracias! ¡De Ciudad Victoria, Tamaulipas! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Y mira Verónica, a bailar un día Y saber la música que le gustaría Pero la tiré, porque la llevé A donde se baila, tú me guardaré ¡Muy bien! Pero la tiré, porque la llevé A donde se baila, tú me guardaré ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vueltecita, en casita! ¡Vamos a bailarle bonito! ¡Ándale! Y mira Verónica, que feliz estaba Pelando la música que ella le buscaba Y la vi reír, y la vi gozara Que también gozaba, viéndola a bailar ¡Rubén! Y la vi reír, y la vi gozara Que también gozaba, viéndola a bailar ¡Sola! 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 ¡Se baila bonito, mi hermano! ¡Se rima de cumbia, en casita! ¡Esa noche de pachanga, que feliz me la pasé Con Verónica bailando pura conmigo era ¡Esa noche de pachanga, que feliz me la pasé Con Verónica bailando pura conmigo era ¡Vuelta! ¡Qué bonito se baila! ¡Para toda nuestra gente que nos gusta Viendo completamente en vivo! ¡Gracias! ¡Arrrrrrr! ¡Ritmo de cumbia! ¡Invíte a Verónica a bailar un día Y a saber la música que le gustaría Pero la tiré, porque la llevé A donde se baila conmigo araré Pero la tiré, porque la llevé A donde se baila conmigo araré ¡Oye! ¡Dale un poquillo! ¡Saborcito! ¡Sedoni! Y mira Verónica, que feliz estaba ¡Sedoni con Verónica bailando pura conmigo araré ¡Sedoni! 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 ¡Hor curry de cumbias! ¡Pero fuerte aplauso y decante!